bueno el amigos bienvenidos al canal construir en tu casa una vez más con ustedes bueno hoy voy a responder a la pregunta de algunos suscriptores que me preguntaban si un revoque ya con filtración de humedad como en este caso que está teniendo este este problema esta pared si revocando lo arriba solucionamos el problema ya sea con cerecita o con revoque grueso y ya te digo que no desde ya te digo que esto no tiene más arreglo como puede ver este revoque tiene aproximadamente unos 20 años y ya está filtrando mucho la humedad está pasando cuando llueve muchísimo la humedad así que para los que me preguntaron si acá arriba se puede hacer algún tratamiento ya sea hidrófugo o un revoque grueso con tacurú con ligante desde ya les voy diciendo que no es la solución al problema acá la mejor solución que para mí es la única es quitar este revoque si esto tiene un revoque con hidrófugo seguramente está salpicado y luego le dieron un revoque grueso sin sin pasarle una regla ni un fratacho nada simplemente le dieron una salpicada y lo dejaron así luego lo pintaron con una pintura la cal y bueno el resultado es que está pasando mucho la humedad como puede ver la pared está bastante ya está bastante vieja percudida la solución voltear este revoque hasta el ladrillo se va el ladrillo va a quedar pelado va a quedar algo así sin la pintura por supuesto cuando se pique va a quedar algo así lo que vamos a hacer es una faja con cerecita y luego con con cal vamos a hacer un revoque derecho como ves en la imagen así va a quedar una vez que lo piquemos vamos a volver a la pared y ahí vamos a hacer como te dije la faja revoque con hidrófugo luego le vamos a dar el grueso pasar una regla fratacharlo dejarlo como te voy a mostrar algo así quedaría terminado un grueso fratachado algo así terminado luego se va a pintar con un látex exterior y quedaría el trabajo terminado es muy importante en la pintura o algún tipo de pintura plástica exterior o alguna membrana líquida o algún tipo de esa pintura y vas a darle una solución definitiva al problema inclusive hasta como puedes ver acá hay una rajadura así que espero que el vídeo le haya servido este consejo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.